De esta manera, en el Día Mundial del Huevo, la Asociación de Avicultores del Paraguay, a través de la Mesa Sectorial del Huevo, organizaron una llamativa manifestación en la que actores que personificaban al huevo coreaban los beneficios y los mitos en relación al mismo. Esta iniciativa, que inició en el 2010 como parte del programa Come Sano Come Huevo, tiene por objetivo aumentar su consumo y erradicar los mitos en contra del alimento. El segundo viernes de octubre, que se fijó como Día Mundial del Huevo, estamos, digamos, complementando un poco con los otros países y tratando de hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos. Entonces, surgió la idea de hacer esto para que la gente vea un poco y curiosa un poco lo que es aumentar el consumo de huevo. Básicamente, la producción de huevo está basada en la parte agrícola, digamos, entre maíz y soja, prácticamente el 90% de alimentar unas aves, directamente del sector agrícola. Así que nosotros estamos dependiendo mucho del campo, del éxito o del fracaso, ellos dependen los nuestros también. Que vean, que lean, que se pongan al día un poco la información de que es sano, es saludable y que es económico, sobre todo, y para nuestro país, que la gente también necesita, yo creo que comiendo huevo puede, digamos, suplementar otros productos más caros. Así mismo, Jade Ferreiro, asesora nutricional, recordó las propiedades del huevo y los falsos mitos creados en su contra. Tiene la mejor proteína declarada por la FAO por la cantidad de aminoácidos que tiene y además un beneficio es que es la proteína más barata que existe. Hay muchos, muchos mitos relacionados al huevo, sobre todo sobre el tema del colesterol, ¿verdad? Anteriormente se creía que como el huevo es fuente de colesterol, aumentaba el colesterol de la sangre. Pero luego de muchísimos estudios científicos que se vieron, se vio que aumenta mayor fracción del colesterol bueno. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular no aumenta. A partir de esas investigaciones, que son millones que se hicieron alrededor del mundo, la recomendación del consumo cambió y actualmente se recomienda el consumo de un huevo todos los días sin miedo. Otro beneficio muy importante que aporta el huevo es la colina, que es un nutriente que ayuda a desarrollar la memoria y la inteligencia en grandes y chicos, pero sobre todo en los más pequeños. El consumo de huevo en las mujeres embarazadas ayuda a desarrollar la memoria del feto. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV, Verónica Burgos.